Amigos, ustedes ya saben que viene un gran cambio en la plataforma YouTube, por lo que la sección de comentarios y notificaciones se verán afectadas, desapareciendo en su totalidad. Debido al contenido de este canal, es obvio que ya no recibirás la notificación de cuando publique nuevo contenido, por lo que te pido que sigas a Squareblog a través de Instagram, Facebook y también en Dailymotion. Apóyanos viendo todo nuestro contenido. Cuando estos cambios sucedan, puedes apoyándonos buscando directamente en el buscador de YouTube. Squareblog. Mantente pendiente, pues Squareblog no se acaba y seguirá hasta que se pueda. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Squareblog. En esta ocasión tenemos el unboxing y review de una de las figuras de la serie Universe. Serie de figuras que Mattel nos ha traído en los últimos años. En esta ocasión se trata ni más ni menos que de Master Chief. Esta figura llega en la segunda oleada de figuras de la serie Universe. Está basado en el que vimos en Halo 5 Guardianes. Pues en la figura encontraremos el visor roto. Recordemos esa pelea que tuvimos con el Spartan Lock. Y en la primera oleada tuvimos también un Master Chief. Pero este se diferencia por tener solo el visor roto. Y creo que un poco más de detalle. Al reverso de la caja podemos ver que nuestra figura de acción le vamos a poder quitar toda la armadura. Podemos ver que el traje también va a contar con detalles. También podemos ver las armas que vamos a encontrar para equipar a nuestro jefe maestro. Ya por la parte de abajo podemos ver más figuras de esta segunda oleada de figuras de la serie Universe. Y por ahí podemos ver a Atriox, Master Chief, por supuesto, el Spartan Jerome, el Spartan Buck, el cual tiene casco intercambiable, el Inquisidor y la Spartan Bale. Una genial oleada de figuras sin dudarlo. También podemos ver un Grunt. Este se puede armar gracias a que en cada paquete, con cada personaje, encontraremos una pequeña parte. Y junto con Master Chief también nos vamos a encontrar con una pequeña parte. Yo nunca he podido completar una figura adicional, pero sinceramente espero que ustedes sí. Vamos a continuar con la apertura de la caja. Vamos a colocarle a Master Chief todas las partes de su armadura para pasar a la revisión. Y aquí tenemos a Master Chief. La verdad es que esta figura me está gustando mucho en cuanto a su diseño. Vamos a verla más de cerca junto con sus armas y accesorios. También vamos a hacer una pequeña comparación con la figura de McFarlane. Y les mostraré también las figuras de la serie Universe que tengo en mi colección. Y aquí tenemos al héroe más grande del universo, el Jefe Maestro. Parece ser que tenemos una muy buena figura de acción. Para comenzar, nuestra figura tiene como base para el traje del cuerpo color gris oscuro. Y también tenemos detalles de pintura color verde. Incluso por la parte trasera del Spartan podemos ver detalles de pintura. Toda la armadura la vamos a poder quitar y poner. El molde del cuerpo hace que se quede fija gracias a pequeños orificios. Hablando de la armadura podemos ver que el color base es verde. Encontraremos detalles de pintura color gris claro y gris oscuro. De forma muy leve parece ser que se agregó un baño de pintura plateada en toda la armadura. Y digo muy leve porque casi no se logra percibir. Lo cual se agradece bastante. El casco también es de color verde. Podemos observar que cuenta con el visor dorado y alrededor de este tenemos el color negro. Por cierto también está bañado con leve pintura plateada. En cuanto a las articulaciones Master Chief cuenta con las mismas que ya hemos visto en las figuras anteriores de la serie Universe. En esta figura de la oleada número 2 podemos ver que las botas son fijas. Esta figura me gustó aunque no cumple con los estándares de calidad ya que la armadura se siente muy frágil. La armadura del pectoral al quererla retirar siento que se puede llegar a romper ya que está hecha de un plástico tipo goma. Si la quieres en tu colección te aconsejo solo le retire la armadura de esta parte cuando sea muy muy necesario. Continuamos con las armas que equipan a nuestro Spartan y primero tenemos un sniper. Este está conformado a partir de 4 piezas y la principal es de color gris oscuro. Las demás son de color café. Yo le coloqué el sniper por la parte trasera de la perchera. Siento que se ve más cool y como tenemos otra arma pues mucho mejor. Ya que mi figura se va a quedar así por mucho tiempo. Me hubiera gustado con el francotirador pero me resulta muy difícil acomodarlo en sus manos. La segunda arma que tenemos es un ball shot. Este cuenta con algunos detalles. El color base es negro. Y tenemos detalle de pintura gris azulado. Esta arma también cuenta con un baño de pintura levemente aplicado. Se ve muy bien. El molde para esta arma también se encuentra muy bien realizado. Pero definitivamente me quedo con el rifle francotirador. Y aquí tenemos al Master Chief de McFarlane. Que llegó en la oleada de Halo 5 Guardianes. Podemos ver que ambas figuras de Master Chief son muy buenas. Creo que en cuanto a sus proporciones. El Master Chief de la serie Universe se ve mejor. Pero eso sí, en cuanto a materiales. La figura de McFarlane la deja atrás. Esto porque la figura de la serie Universe se siente con materiales más frágiles. De igual forma, el Master Chief de la serie Universe cuenta con un casco más detallado. Pero eso sí, la aplicación es mala comparando con la de McFarlane. Si les soy sincero, me gustan más las articulaciones de la figura de McFarlane. Son un poco más rígidas y tienden a ser más estables en sus poses. En cuanto a colores, le doy un punto a favor a la figura de la serie Universe. Algo que no me gusta en ambas minifiguras, sin dudarlo, son las manos. No sé si a ustedes les ocurre lo mismo. Pero cuando intento colocar un arma, muy difícilmente logro acomodarla como debe ser. Ojalá que las próximas figuras de acción resuelvan este gran problema. Ambas figuras me gustan y ambas están más que recomendadas. Claro, si eres muy fan de Master Chief. Aquí están todas las figuras de la serie Universe que tengo en mi colección. El primero que tuve fue el Spartan Helioskrill. Hasta el momento es uno de mis favoritos. Y se preguntarán por qué tengo muy pocas figuras de la serie Universe en mi colección. Pues verán. Las primeras dos figuras de la oleada número 2 que llamaron mi atención. Fueron Atriox y el Inquisidor. Y no pensaba comprar más figuras. Pero después de que dejaron de surtirse regularmente en las tiendas. Fue ahí cuando llamaron mi atención. He estado cazando algunas figuras en Mercado Libre y Amazon. Hasta el momento no las he encontrado con buen precio. Y hace poco fueron resurtidas en las tiendas Walmart. Pero solo pude comprarme a Master Chief. Ni hablar. Si me las encuentro, voy a adquirir todas. Amigos, es así como llegamos al final del video. Suscríbete para más contenido. Te aviso que viene un gran cambio para la plataforma YouTube. Por lo que podríamos perder la sección de comentarios y también las notificaciones cuando subo video. Para esto te pido que sigas nuestras redes sociales. Es ahí cuando publicaré cada que haya un nuevo video en el canal. Puedes seguirme a través de Instagram y Facebook. Ya tenemos la página de regreso. Si quieres seguir viendo más videos de SquareBlock. Por favor, síguenos a través de nuestras redes sociales. Si quieres seguir viendo más figuras también de la serie Universe. Apóyanos dejando tu like. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.